y ahora chicos de youtube aquí cloto48074 grabando con una cámara con lag porque mi ipad no quiere grabar bien y quiere dejar todos los finales creepy sí eso aquí les dije ahí les dije la pequeña explicación de por qué mi vida de información anterior el final era medio creep medio creepy por el ipad ya bueno les vengo a informar que estaré una semana fuera de youtube porque está de vacaciones en una linda playa así que bueno y gracias por suscribirse a mi canal y seguirme todo su tiempo ya supongo que me tendría que ir ahora así que chao